¿Dónde están los antígenos, anticuerpos y el ADN dentro de una célula? Los antígenos pueden situarse dentro de la célula, en la membrana celular como tal de la bacteria o una célula normal y también pueden situarse a nivel extracelular, es decir, en el intersticio. Los antígenos tienen miles de funciones, incluso en los patógenos es la manera con la que ellos pueden hacer daño a la otra célula. Estos les vamos a llamar endotoxinas. Los anticuerpos generalmente se encuentran pegados en la membrana celular y también en el torrente sanguíneo. Estos anticuerpos son claves para recubrir la bacteria, es decir, opsonizar y estos anticuerpos una vez la recubren entonces llaman a las células, las natural killer. Estas células vienen y endocitan esta bacteria o los antígenos como tal. El ADN en células eucariotas, es decir, las que tienen núcleo, se encuentran dentro de este mismo, este ADN. A diferencia de las células procariotas, las que no tienen núcleo, es decir, por ejemplo, las bacterias no tienen núcleo, entonces este ADN se encuentra en todo el citoplasma. Este ADN es el encargado de servir como molde para que los ribosomas produzcan esas proteínas. ¡Gracias!